Sí, visitando todos los edificios donde funcionan los institutos de superior de formación docente y las tecnicaturas a efectos de conocer en propia vista la realidad del director de superior y manifestarle todas las cuestiones que tenemos que ir resolviendo, planificando y proyectando en la gestión. Y esto apunta más bien a uno de los ejes del Consejo General de Educación que es el relevamiento, el manejo de datos y a partir de ahí tomar decisiones. Actualmente hay 253 profesorados en la provincia de Entre Ríos, 47 tecnicaturas en las cuales se desarrollan más de 10.500 estudiantes que están cursando. Es una realidad muy amplia, muy compleja. La idea es, como decía el director departamental, darle nuevas oportunidades a los estudiantes con carreras que permitan y tengan salida laboral donde ellos puedan quedarse en su ciudad, puedan de alguna manera tener esa oportunidad que hoy con las cuestiones económicas es muy complicado irse a vivir a otra ciudad quizás donde haya mayores oportunidades y que lo hagan en su propia ciudad, ya sea con los proyectos que tenemos y venimos trabajando en el Consejo hacia el interior como nuevos proyectos que recién hablando con el director departamental nos plantea para trabajar en forma conjunta, en forma dialogando con los institutos que esto para nosotros es fundamental, por eso es el recorrido en territorio, hablando con cada rector, con cada comunidad educativa en general, consejo directivo, hablando con los docentes, viendo cuál es la visión que ellos tienen y de forma conjunta proyectar hacia el año 2025 con nuevas carreras y nuevas oportunidades a los jóvenes. ¿Cómo se trabaja para captar jóvenes y que los jóvenes por ahí no se vuelquen a dejar de estudiar y dedicarse a trabajar y obviamente, bueno, no seguir cursando diferentes carreras? Sí, digamos que esto no es una tarea exclusivamente de educación, yo creo que viene con diferentes factores que hacen a que por ahí el estudiante abandone en los primeros tres meses de cursado, por lo cual es una articulación que estamos trabajando desde el área de producción con el área de salud, es una forma de trabajar conjunta, un nuevo paradigma por ahí, una división educativa en donde con las fuerzas conjuntas de las diferentes áreas que tiene el gobierno, pueden llevar adelante que los estudiantes se retengan y se mantengan estudiando una carrera. Esto lo hacemos a través del estudio, como decía el director departamental, con análisis de datos concretos, precisos de las carreras que están teniendo mayor auge, que están teniendo mayor salida laboral, lo estamos viendo a partir de las necesidades que hay del sector productivo, del sector salud y cuáles son las carreras en las distancias, según las rutas, los accesos y demás, podemos llegar a ofrecerlas a los estudiantes. Y además de esto, un trabajo que estamos empezando a hacer es dentro de los institutos en la formación continua para que de alguna manera acompañe el proceso de mejora en la didáctica educativa, en lo que es la alfabetización inicial y la alfabetización académica, que son cuestiones que estamos trabajando transversalmente en todas las unidades curriculares.